La verdad que estamos muy contentos de poder ofrecer este servicio, sí, este servicio, bien digo, y servir a todos los argentinos y también hacerlo desde la recuperación de la administración de estos ferrocarriles por parte del Estado en los nuevos ferrocarriles argentinos. Que es la marca que tenemos que defender los argentinos. Los ferrocarriles argentinos están en el corazón, creo, a lo largo y a lo ancho de la patria de todos nuestros compatriotas. Pero ponerle la palabra nuevos no es solamente vinculado al hecho importantísimo, por cierto, de que los vagones son nuevos, confortables, con aire acondicionado, con cámaras en cada uno de los vagones que conectan directamente con la cabina de la conducción, de la locomotora, con carteles LED que van indicando los tiempos y dónde se acerca la próxima estación o cuánto tiempo falta para llegar a destino en cada estación. No solamente lo nuevo, la palabra nuevos, se refiere a una cuestión de máquinas. Yo creo que tienen que ser nuevos ferrocarriles argentinos por los que les decía anteriormente, porque tenemos que tener todos los trabajadores y los usuarios una nueva actitud frente a los ferrocarriles. Nosotros como gobernantes hemos dado el puntapié inicial para decir que tenemos nuevos ferrocarriles argentinos, pero van a ser los usuarios y los trabajadores los que realmente consoliden el concepto de que estamos ante los nuevos ferrocarriles argentinos. Gracias. 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 Gracias.